Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un enorme saludo. Espero que estéis pasándola muy muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hace unos días puse unas actualizaciones de Facebook aquí en el canal. Te voy a dejar por aquí en esta zona el video para que lo veas. Y en esas actualizaciones que hacía Facebook, os comenté que había abierto la opción de ganar dinero, de monetizar nuestros grupos. Bueno, ya está en acción esa parte. Yo apliqué, os voy a decir ahora todo el proceso, pero bueno, yo apliqué y ya tengo varios grupos aprobados. Ya es un hecho, ya se puede ganar dinero con nuestros grupos de Facebook. Si tienes grupos de más de mil personas activos y una temática que no esté prohibida en Facebook, puedes monetizar esos grupos con distintas marcas. ¿Cómo lo vas a hacer? Muy sencillo. Te lo digo en un momento. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic ahora mismo al botón de suscripción para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales. Hoy vamos a ver una de las formas de ganar dinero más sencillas del mundo que hay, en la que tú no vas a tener que hacer absolutamente nada, 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 más que dedicar tu tiempo en Facebook, tal como lo haces ahora, a construir tu grupo, a darle vida a tu grupo, a cumplir las normas de Facebook y a ganar dinero. Así de sencillo. Esto es como lo que hace YouTube cuando te paga por AdSense. Tú subes tus contenidos, te dedicas simplemente a llenar contenidos, a integrar a tu comunidad, a tener suscriptores, y él solito te paga. Tienes que aplicar la monetización y lo mismo tienes que hacer con Facebook. Vamos a verlo. Mira, lo primero que tienes que hacer es, desde luego, tener tu perfil personal de Facebook y luego crear un grupo. Esto no lo voy a explicar ahora, simplemente te voy a decir, si ya lo tienes, cómo puedes aplicar. Y si no, es el momento de que te crees uno. Te vas a Facebook por Business. No tomes nota de los enlaces que yo te los voy a dejar aquí abajo. Y aquí te van a decir cosas como esta de los grupos. Ahora lo verás. Aquí vienen los tópicos más normales. Mi cuenta tiene restricciones. En fin, esta es una página en la que te van a ayudar con todo lo que es el contenido a publicar, crear tus páginas, anunciarte, vender en Insta, monetizar tu contenido o tus aplicaciones. Pues aquí está monetizarlos. Y están las reglas de monetización. Tú le tienes que dar clic a las reglas de monetización y tomar nota de todo esto que te están diciendo. Todo. Síguelo a rajatabla porque es la forma en la que vas a ganar dinero. No es una fanpage. No son los ad breaks. Es otra cosa. Una vez que lo tienes, vas a ir a esta página. Insisto, no te preocupes. Te voy a dejar aquí abajo los enlaces. Y vas a ver que está los Brand Collapse Manager for Groups. Esto es por grupos. Y son las colaboraciones para las marcas con grupos. Gana dinero con contenido de marca. En grupos, Facebook Groups, solamente grupos. Tienes que dar clic en la elegibilidad. Yo apliqué hace como un mes y medio o dos cuando puse el video original. Estos son los grupos que ya tengo. Los voy a tapar. Tú no vas a ver esto ni vas a ver esta parte. Pero vas a ver esto. ¿Ves? Aquí me dice que este grupo, por ejemplo, no es elegible porque todavía no tengo mil miembros. Tienes que tener un grupo público y de la temática que sea. Tengo varios ya aprobados. Por ejemplo, este está aprobado. Este está aprobado. Este está a punto de aprobar. Yo tengo muchísimos grupos. Este ya está aprobado. Este está a puntito de aprobar. Aprobado ya. Aprobado ya. Aprobado ya. Es decir, aprobados ya tengo como cinco o seis grupos. Y una vez que te han aprobado, tú te vas a la parte de tus grupos. Y aquí verás el grupo que te han aprobado. Por ejemplo, yo voy a poner este grupo. Y en la parte de abajo, aquí en esta zona, vas a ver que dice Brand Collapse Manager. Le das clic. Y te va a mandar a otra pantalla en la que tú ya vas a tener las opciones para colaborar con las marcas. Entonces ahí está Brand Collapse Manager. Bienvenido a Brand Collapse Manager. Y aquí unos cuantos consejos para que tú ganes más con las marcas. Tienes que customizar un portafolio con los detalles de tu grupo. Un link de introducción a tu website. Hay otra cosa que tienes que tener es enlazado tu grupo a una página. Si no está enlazado, no vas a poder entrar. Eso no te lo ponen al principio, pero tienes que hacerlo. Si no, no te van a monetizar el grupo. Asegúrate de que tu email esté correcto para que los anunciantes se puedan contactar contigo. Revisar las insights para que las marcas puedan trackear los posts, las métricas, etc. Una vez que ya lo tienes, lo cierras y te aparece esto. Lo primero que tienes que hacer es crear tu portafolio. ¿Ves? Portafolio into Facebook. Y es una descripción de tu grupo que aparecerá por defecto. Pero tú puedes aquí customizarla o subir un archivo. Ahí la customizas y en eso es un archivo. También viene la apariencia del portafolio. Puedes controlar la presencia del portafolio. Vas a las settings y aquí tú ves cómo te ve a ti el anunciante. Pues aquí lo tienes que poner. Luego están los partnerships anteriores. Si tienes, si no, no. Viene tu audiencia de Facebook. Vienen todos los datos que tienes ahora mismo para que tú se los puedas enseñar a los anunciantes. Luego aquí vienen los project briefs. Los briefs en los que yo no tengo nada porque es tan nuevo. Me lo acaban de aprobar así que no hay absolutamente nada. Pero aquí aparecerían los proyectos que tú le puedes presentar a los anunciantes. Los partnerships que insisto, ahora mismo yo no tengo nada porque lo acaban de aprobar. Los insights que te los van a pedir siempre. Eso te lo tienes que saber muy bien. Todos los insights de tu grupo. Los inbox que te han llegado con marcas que quieren colaborar contigo. Las políticas. Si tienes algún problema con las políticas las tienes aquí. ¿Ves? Aquí hay un problema con mi monetización en este grupo. Estoy... Soy capaz de ganar dinero pero con un pequeño riesgo con las restricciones de monetización porque este grupo específicamente no es contenido permitido en Facebook. Pero bueno. Eso se puede arreglar. Aquí te dirá cuáles son los problemas. Las recientes violaciones. Por la dentro de tal. Ha sido marcado por contenido que va en contra de las políticas de monetización. O contenido monetizable para otros. Ahí está. Lo puedes arreglar y ya está. Luego pides otra revisión. Y luego los settings. el contenido de tu marca tu dirección de correo y esto es lo que te decía con el LinkedPage tienes que poner una página para que los anunciantes te puedan enviar mensajes a través de tu grupo. Si no tienes páginas tienes que linkar una página y la tienes que linkar en Group Settings. ¿Vale? Ya está. Ya está listo. Ya podéis empezar a monetizar vuestros grupos. Si no habéis aplicado aún a monetizar los grupos aplicar ya porque ya es posible y podéis empezar a ganar dinero los anunciantes directamente os van a contactar y os van a hacer las propuestas para que podáis trabajar con ellos a través de contenido patrocinado. Así es como se hace. Contenido patrocinado. Bueno amigos lo voy a dejar hasta aquí. Esto era solo un video muy muy cortito para deciros que ya podéis ganar dinero con vuestros grupos aplicar porque es muy sencillo. Es una de las maneras más sencillas que hay ahora mismo para ganar dinero y si tenéis un grupo muy bueno y muy activo os aseguro que podéis ganar muy buenos dineros. Lo dejo hasta aquí amigos marketers. Me despido no sin antes enviaros un súper súper saludo de despedida. Recordar que siempre hay formas de ganar dinero online. Unas más fáciles otras más difíciles como esta que es muy fácil pero pase lo que pase marketer este año tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.